Este domingo se cumplirá una nueva jornada de manifestaciones en diferentes ciudades del país en rechazo a las reformas del presidente Gustavo Petro y varias medidas que se han tomado desde el Ejecutivo. María Camila Roa, ¿quiénes convocan esta movilización? Ana Mile, pues por supuesto nace en la oposición, pero en los últimos días se han sumado diferentes sectores, como exministros, incluso de este mismo gobierno, congresistas de partidos de gobierno como la Alianza Verde, el Partido Liberal, líderes de opinión, militares en retiro y el sector de la salud, que considera que a pesar del hundimiento de la reforma en el legislativo, ve con preocupación las medidas del gobierno sobre el sistema. El gobierno por su parte responde que habrá garantías para la movilización este domingo 21 de abril, pero desde la coalición de gobierno consideran inconveniente esta movilización. Los detalles a continuación. El sector de la salud, representado en la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que agrupa y representa actualmente 69 organizaciones de médicos especialistas en el país, saldrá a marchar este domingo 21 de abril en lo que han denominado la marcha de las batas blancas en silencio. Esta es su razón. Dejar claro que esta marcha no es convocada por ningún partido político, es ajena a la política y a las ideologías. Y nuestro único propósito es llevar a tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo para beneficio de todos los colombianos. Los especialistas de la salud saldrán en 18 ciudades del país junto a la Asociación Colombiana de Cirugía. Su recorrido será el siguiente. Llegarán hacia las 10 de la mañana al Parque Nacional y de allí caminarán hasta el Ministerio de Salud, donde realizarán un acto simbólico en el que participarán médicos, enfermeras y representantes de las asociaciones de pacientes. Luego llegarán a la Plaza de Bolívar. Los colombianos de izquierda, de derecha, de centro deben salir a expresarle al presidente que respete nuestra democracia, que respete nuestras instituciones. Y desde los partidos de gobierno aseguran que la movilización no es necesaria porque las inconformidades planteadas se pueden tramitar en el Congreso. Es un insulto a la inteligencia de los colombianos porque esa oposición que hoy está citando a esas marchas ha tenido la oportunidad a través del Congreso de la República de legislar a favor o en contra de las diferentes reformas. Hasta el momento la marcha tiene convocatoria sobre las 10 de la mañana en 30 ciudades del país y en 5 del exterior como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Toronto. Hasta el momento.